Presidenta, muy buenas tardes con tu venia. Compañeras, diputadas, compañeros diputados, el dictamen que hoy discutimos, que es una adenda que se está haciendo, la votamos a favor en Movimiento Ciudadano desde las comisiones. Es un gran paso para garantizar que las personas con discapacidad tengan igualdad de condiciones y oportunidades en la educación, propuesta que desde la bancada naranja hemos acompañado plenamente debido a la importancia de construir una sociedad más incluyente para todas las personas. Sin embargo, hay una parte que sí nos preocupa y sí lo queremos aquí decir desde la tribuna, porque si bien es cierto, la adenda se está corrigiendo para mejorar su técnica legislativa, eso sí lo reconocemos. Nos preocupa, ojo, digamos que había un… no se puede decir error, pero se escribió, se redactó equivocadamente en un párrafo un precepto que tenía que venir en otra área de la ley. Entonces, lo que aquí se está discutiendo es la corrección, que lo que quedó mal se enmiende ahorita para su votación. Pero esta parte habla no solamente de los educandos, es decir, niñas, niños, adolescentes de todo el país que vivan con alguna discapacidad temporal o permanente, pero este artículo establece en su corrección que se elimine algo que ya se ve aprobado en la comisión y que nosotros la aprobamos a favor, que es que también para profesores y personal educativo se amplíe esta garantía del Estado mexicano para que se invierta en las escuelas, la accesibilidad universal y todas las condiciones. Si bien es cierto, lo que aquí vamos a aprobar es una corrección técnica, que es correcto, a nosotros el movimiento ciudadano nos sigue preocupando que no se mencione a detalle que personal educativo también se le garantice la accesibilidad universal y todas las oportunidades y las garantías para aquellas personas que vivan con discapacidades permanentes o transitorias. Estamos a favor de esta adenda. Con la aprobación de esta reserva lo único es que nos preocupa que se pueda afectar al personal docente por no estar mencionado o por eliminarse. No estamos en desacuerdo en la corrección, la corrección técnica es correcta, solo que el movimiento ciudadano lo que nos preocupa es esta valiosa oportunidad de que ya, aunque sea en el error, había quedado que también se contemplaba el personal docente a la hora de que ya sea ley y se destine presupuesto, no se cuente con el presupuesto suficiente para lograr con éxito la función docente con respecto al alumnado con discapacidad. Desde la bancada naranja acompañaremos esta votación a favor. No podemos continuar, eso sí, invisibilizando a las personas con discapacidad. Tenemos que garantizar que los centros educativos de nuestro país cuenten con la infraestructura necesaria para que todas las personas con discapacidad, alumnas, alumnos, es decir, educandos, como lo establece la ley, así como personal docente puedan aprender y trabajar con dignidad. Luchemos, sigamos luchando por un país de iguales. Es cuanto. Muchas gracias, diputada.